Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy les voy a estar enseñando dos maquillajes sencillos que pueden utilizar para el día a día o para el regreso a clases Primero me aplico mi crema hidratante y luego utilizo un poco de base en el área de las ojeras Para que las cubra quedando de mi color natural y así dejando un tono más parejo No como un corrector que tiene más cobertura y hará que se vea más iluminada esa área Seguimos con el polvo para matizar el rostro Y luego me aplico más cara en las pestañas de arriba ya que me gusta lucir los ojos más abiertos y las pestañas más largas Y ahora me relleno las cejas un poco Para mí las cejas son súper importantes ya que es el marco de nuestro rostro Y por eso siempre me gusta tenerlas definidas aunque no lleve nada de maquillaje Y por último en los labios me aplico este hidratante que tiene un poco de color Normalmente para ir a la universidad o para el día a día no utilizo mucho maquillaje Pero hay días en los que me gusta arreglarme un poco más Para el segundo maquillaje me aplicaré una crema con un poco de color Lo que conocemos como BB Cream Algo bien ligero solo para dejar la piel un poco más uniforme Ahora me aplico corrector para cubrir e iluminar el área de abajo de los ojos Para lucir más despierta y un rostro más limpio Ahora paso el bronceador utilizándolo debajo de los pómulos, en la frente y el sobrante encima de la nariz Y con ese mismo bronceador o cualquier sombra que quiera utilizar en el momento Lo aplico en la cuenca del ojo bien difuminado Ahora aplico polvo para sellarlo todo Utilizo un poco más de máscara y esta vez lo aplicaré en las pestañas de arriba y de abajo Y sin duda las cejas no pueden faltar Y para los labios utilizar el mismo labial y diría que el que llevo siempre en mi día a día Este maquillaje lo llevo cuando tengo una presentación oral o a veces que me da con arreglarme un poco más de lo normal Estos maquillajes varían ya que a veces utilizo blush o iluminador, a veces me da con hacerme un delineado Todo depende de como me quiera ver ese día Igual hay días que no utilizo casi maquillaje que solo me aplico polvo y me peino las cejas Pero en cuestión de maquillaje estos dos son como que los más que utilizo Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!